Mi gente, mi Peñama People, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidas a mi canal de YouTube! Tío, le había dado muchísimas vueltas porque no tenía ni idea de cómo empezar, cuál iba a ser mi primer vídeo y de repente he dicho... ¿Un house tour? ¿Un house tour por la Tere House? ¿Cómo no? Así que nada, mi gente, mi Peñama People, venid a conocer mi casa, mía Antes de arrancar, sí deciros, bueno, que voy a reformarlo, por eso os lo voy a enseñar todo Ahora mismo está con absolutamente nada Pero bueno, para que la veáis en bruto y luego cuando terminemos la reforma y pueda lanzarme al mundo de venirme a vivir aquí que no sé cuándo pasará, pues os vuelvo a hacer otro vídeo con todos los cambios Bueno, empezamos por aquí Welcome to my house, welcome to la Tere House Esta es la primera habitación que tenemos, la tenemos aquí Es muy luminosa, pero poco luminosa a la vez porque tiene una ventana y es muy pequeña Tengo doble ventana porque por ahí hay una carretera que están todo el rato los coches pasando sin parar Y bueno, esta es la habitación pequeñita, aquí lo que me gustaría es hacer un vestidor Me fliparía convertirlo en un armario gigante para guardar todas mis cosas Quería hacer un despacho, pero es que como hay poca luz y mi casa es muy luminosa Sé perfectamente que aquí no me voy a meter Y esto pues es algo que en su momento no vi, en el momento que la compré Y entonces por eso, por cosas como esta, le tengo que hacer una reforma Porque básicamente la pared está que se cae Y bueno, esto ha sido pues inconvenientes que una no se esperaba Pero bueno, así aprovecharía y cambiaría el suelo también, que es lo que más ilusión me hace Y luego por aquí tengo un armario empotrado de doble puerta con espejo completo Que me flipa, me encanta y me maravilla Look mudanza, sí soy Volvemos a salir, estamos por aquí, bueno aquí tengo el colchón de Emma Colchón Que cuando tenga la reforma hecha lo colocaré Y entonces seguimos por aquí y entramos al baño ¡Mirad qué baño tengo! Es enorme, o sea, podéis pensar que vivo en Madrid O sea, estos baños no existen en Madrid Tengo una bañera con un grifo de hidromasashi Que luego todo el mundo sabe que nunca voy a utilizar Y luego es que tengo váter WC Y tengo también bidet, o sea, living Y luego también ventana Un aseo con ventana en Madrid, ¿sabéis lo que es eso? Igual no lo podéis apreciar porque no sois de aquí, pero tela marinera Y luego por aquí tenemos el espejito ¡Oli! Y aquí tengo esto, me encanta Esto es enorme, muchísima capacidad Para colocar por aquí todas mis cositas Mis productos del pelo, skin routine, maquillaje Y luego por aquí un armario empotrado también En esto del baño Para guardar mis cosillas Y bueno, vamos a la parte más chulita de la casa Por aquí llegamos a mi salón ¡Wow, wow, wow, wow! Todo esto va afuera, en plan de esto no me voy a quedar nada Pero hasta que no vengan los chicos de la mudanza y me la quiten Que lo voy a hacer con sit No va a ser posible Pero bueno, básicamente Este es el salón, es bastante amplio Todo eso, pues la parte de la reforma Como tengo que pintar y quitar todo, me lo arreglarán Y luego sí, seguimos girando ¡Atentos, por favor! ¡Mi cocina! Es que esta luz, mi gente Esta luz Espera que vamos para allá, eh O sea, este es el salón Que es como un único espacio Pero está dividido en dos Germán, lo último que le llegó fue el frigo Y es lo primero que tengo Me lo han tenido que traer ya Y por aquí mirad qué pedazo De cocina que tengo No me la voy a poder reformar Porque no tengo pasta No me gusta nada Me parece que es un poco antigua y tal Pero bueno, es que me la pela, sinceramente O sea, ¿sabéis lo feliz que voy a ser yo aquí cocinando? No, aquí irá la lavadora, el horno, el microondas La carretera Y el frigorífico que va justo en ese hueco de ahí Living on the sky, la verdad Luego seguimos por aquí Y llegamos a las dos habitaciones Que tiene dos habitaciones aparte del vestidor Esta es la primera Que, bueno, eran dos chicas que tenían un bebé Entonces, bueno, pues está todo lleno de pegatinas Todo esto yo no lo vi cuando vine Porque ahora resulta que si quiero quitar la pegatina Sorpresa, se va toda la pintura Pero bueno, es lo que hay Y luego esta pared igual Está hecha un desastre Todo esto tengo que arreglarlo antes de meterme a vivir Pero no pasa nada Tengo también aire acondicionado O sea, que contenta Y aquí tengo otro armario empotrado Con doble puerta Y ahí para guardar las maletas Feliz y contenta Y después de esta habitación Pues tenemos esta que es la mía Voy a irme a grabar desde el otro lado Aquí tengo un balconcito que es pequeño Pero bueno, genial Porque me sirve como para ponerme una mesita y una silla Si quiero se me hay que tomar café O poner un tendedero de estos que van hacia arriba Para secar la ropa Y nada, aquí tengo Pues esta es mi habitación Ahí tiene esas movidas Luego por aquí también me he fijado en que tiene esto Pero bueno, con la reforma me lo van a cambiar todo Tengo ya el somier de Macolchón Que bueno, no lo he podido retrasar más Y aquí lo tengo ya puesto Y hasta que creo que el colchón no se puede cerrar Así que bueno, no pasa nada Ahí tengo otro armario de doble puerta empotrado Que da la otra habitación O sea, muchísimo almacenaje en la casa Contenta y feliz con eso Y luego por aquí Las chicas me han dejado un armarito Que lo llevaré al vestidor Pues para aprovecharlo y no tirarlo La verdad Porque está estupendo Y nada, me siento aquí en el suelo de mi cocina Para contaros un poquito Cómo ha sido el proceso Cómo lo he podido hacer todo Yo no quería independizarme todavía Todavía no tenía la suficiente pasta Como para dar el paso Quería ahorrar bastante más Pero lo que sí que tenía claro Era que me quería independizarme Quería vivir sola Y bueno, como la situación está en Madrid Y en muchísimas ciudades de España Es prácticamente imposible Que me pudiera permitir vivir yo sola Es una putada Porque el alquiler está insostenible Yo no podía permitirme irme a un piso Y pagarlo yo sola Porque pues básicamente me iba a arruinar O sea, todo lo que cobro Se me iba a ir en alquiler Y no lo veía viable Entonces como que la vida Me ha alzado un poco a hacer la compra Porque al final pues Prefiero pagar una mensualidad E invertirla en este piso Quedársela a una persona Mes a mes Entonces bueno Pues aquí estoy Vi este piso Estuve buscando más de un año y medio Y cuando vi este dije Es aquí Lo tengo bastante claro Lo único que me mataba Y que no me gustaba nada Era el tema de la carretera Pero como tengo doble ventana En toda la casa Prácticamente no se escucha nada Lo que sí que tengo claro Y me hace muy feliz Es que el Ayuntamiento de Madrid Es toda esta parte Quiere soterrar la carretera Quiere meterla bajo tierra Y que sea todo como un paseo con parque Y eso me hace increíblemente feliz El día que yo me levante por aquí Me venga a tomarme el café A esta cocina con tanta luz Y sea todo Árboles y pájaros cantores Sueño con ese momento Pero bueno Al final tengo claro Que me voy a comer Dos, tres años de carretera Y luego Pues tranquilamente Seis, siete De obras sin parar Porque al final Porque al final Soterrar una carretera Y montar un parque encima Pues asumo que van a ser Años y años y años Y bueno Luego también fue un poco Decepcionante Porque cuando yo vine A ver el piso Estaba amueblado Estaba lleno de muebles Las chicas sí que me dijeron Que lo iban a vender vacío Entonces Claro Cuando yo lo vi amueblado Me pareció una cosa Y luego cuando de repente Entré y no había nada Ostras Me pareció otra muy distinta Empecé a ver un montón de cosas Que no me gustaban un pelo El tema humedades El tema Todos los de pared Que se caen Y yo lo único que quería Por estética Era cambiar el suelo Entonces ya que tengo que meterme A hacer la mini obra De De Arrisar paredes Quitar humedades Pintar por encima y tal Pues ya voy a aprovechar Voy con todo Y voy a ponerme El suelo de tarima Que es lo que yo quiero Y lo que más ilusión me hace Y Y nada Todo un poco Complicado Con mucha ansiedad Porque al final Lo tenía todo organizado Para esta misma semana Entrar a vivir aquí Tenía puesta la mudanza Tenía pedidos Los pocos electrodomésticos Bueno pocos no Los básicos que necesito Para vivir Me tenían que llegar Estaba todo cuadrado Y ha sido inviable No tengo ningún tipo de mueble No tengo nada Para apoyar la televisión No tengo ningún sofá No tengo nada de nada Pero Si que me había comprado Los básicos para sobrevivir En plan frigo Lavadora Horno Y bueno Ha sido un poco desastre El hecho de que Pues de que No me ha podido llegar nada Porque resulta que Tengo que hacer mini reforma Y tengo que seguir pagando El alquiler en mi otra casa A ver si todo sale bien Por favor lo pido Y El chico con el que Me hago la reforma Viene con tiempo Y me permite Me permite entrar Antes de enero Que es lo que a mí me gustaría O nada más empezar enero Para dejar de pagar el alquiler En otro sitio Porque al final Entre lo que debo de esta casa Más el alquiler de la otra Los gastos de las dos Ostras Se me va a hacer muy complicado Y nada Pues Espero que me acompañéis En nuestra nueva etapa Voy a vivir muchas cosas aquí Quiero hacer la casa Junto a vosotras Y vosotros Que sois muy poquitos Y siempre me olvido de vosotros Pero bueno Al final estoy deseando Compartir con ustedes Todo lo que vive aquí dentro Quiero que veáis todo el proceso Quiero que forméis parte De lo que va a ser mi casa Como formáis parte de mi vida Y nada Que estoy muy feliz Que estoy muy contenta Que tengo un piso con luz Antes de cumplir los 30 Que es algo que Que me emociona un poco Porque no creía Que fuera a ser posible Y encima lo estoy haciendo Trabajando de lo que me gusta Soy una mujer muy afortunada Soy bastante consciente De lo privilegiada que soy También soy consciente De que me lo he currado mucho Que al final Tengo cinco trabajos Para poder permitirme esto Entre la escuela La productora Actriz Los libros Las redes O sea Llevo muchas cosas En mi vida Pero cuando veo esto En plan Digo Joven es de la pena Entonces nada Gracias por Por estar aquí No sé Cómo funciona Youtube Hace tiempo Que quería tener Un canal Que quería No tener que cortarme A la hora de hablar No quería recortar No quería tener Que medir las palabras Para que cupieran En un tiempo Aquí puedo hacer Vídeos más largos Puedo desplayarme más Puedo hacer Que me sintáis Más cercana Así que nada Si os ha gustado Suscribiros Y darle like Creo que es lo que dice la gente Y nada Bienvenides a la Tere House Gracias por ver el video Gracias por ver el video